La Máxima Producción Voy pa' allá, voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo impida Bendita sean todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva Aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré Aunque peleé con cualquiera ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Si soy el macho de tu vida, mami No soy culpable de que esa boda La impidiera a tu familia Voy pa' allá, aunque haiga candel Porque sé que tú me quieres, mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Andale a decir a ese hombre Que ya lo olvidaste Que tú no lo quieres Dile que no te moleste Porque tú a su lado No tuviste suerte Dile que tiene otro amor Que te entregue el alma Y te quiere mucho Dile que de él no te acuerdas Que ha muerto chiquito Tú no le guardas luto Dile que yo a ti te doy calor A cada momento y hora Que desde que él se fue No te he dejado Ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho, mamá Dile que tú eres miembra Que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz Dile que me quieres y que te quiero Dile que toque el cielo Con las manos rubia del alma Cuando yo te beso Dile que de él ya no te acuerdas Dile por favor que no regrese Dile que conmigo tú estás bien Dile a ese hombre que llamaba Dile que conmigo tú estás bien Anoche yo soñé con ella De algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que sola se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacíamos en silencio Y después En mis brazos se dormía Y lloré Porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Hacíamos toda mi armonía Y grité Que sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento En lo máximo Producido Quisiera volver a ser El muchachito de ayer Y no el hombre que soy hoy Y sufrir por un querer El niño no piensa en nada Su aspiración es jugar Y cuando alguien le hace daño Solo paga con llorar Y yo por ti Estoy Muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo por ti Muriendo me estoy Muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo por ti Muriendo me estoy Yo no lloro por cobarde, es que me duele mi alma Querer tanto a esta mujer y saber que no me ama Por eso es que como un loco yo bebo cerveza y ron A ver si arranco esta pena que dejó en mi corazón Porque por ella estoy Muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo por ti Muriendo me estoy Muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo por ti Muriendo me estoy Hasta cuando será que voy a vivir así Cada día que pasa me enamoro más de ti Y tú no me entiendes, no te puedo olvidar Por más que yo lo intenté, no lo puedo lograr Que fue lo que me hiciste, que tengo que amarte así Si yo me paso el tiempo acordándome de ti ¿Por qué será que solo con tu amor Cuando te doy un beso? Cuando te doy un beso, una mano de pasión Ay amor Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Si así lo quise Dios Que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara contigo No quieres terminar lo que siempre soñé Tener de corazón conmigo No sé qué pasará si tú me dejas a mí Cómo sería mi vida cuando no te tenga a ti Compréndeme, nunca podré evitar Todo lo que hemos hecho no lo podré borrar Te juro que por ti yo siempre voy a luchar Tu amor me pertenece y nadie me va a ganar Yo soy un hombre, te voy a demostrar Que por tu amor yo creo que me atrevo a matar Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Ay amor, cuánto te quiero Ay amor, cuánto te amo Dime qué va a pasar, ven dime la verdad Solito yo me siento ahora mismo Escúchame te juro que algo grande voy yo Si quieres terminar conmigo Llora, arrepentida llora Así me paras Lo que sufrí por ti Nadie podrá calmar tu llanto Te burlaste de mí Me hiciste tanto daño Recuerdas cuando tú me decías Que si un día te faltaba yo De pena moriría Mentira Que todo fue mentira Tú nunca me quisiste a mí Tú nunca me quisiste a mí Yo me lo presentía Basta conmigo Basta con mi vida Pero todo se acabó Ahora estás llorando Y de ti me lloro yo Basta con mi vida Pero todo se acabó Ahora estás llorando Y de ti me lloro Sufre, llora Y yo te amaba Sufre, llora Y yo te amaba Oye Alcibiades Sigue hablando Acá lo digo Tengo que dejar De tratarla mal Porque yo no puedo Dejarla de amar Tengo que dejar De hacerla sufrir Porque yo sin ella No puedo vivir Voy a dejar de hablarle más Mentiras Voy a dejar de amar De darle la vida Porque siempre Que peleamos Y mentira Me siento Pienso en ti a cada momento Yo no sé Por qué será Porque siempre Que peleamos Y mentira Me siento Pienso en ti a cada momento Yo no sé Por qué será Voy a quererla Voy a adorarla Porque no puedo Dejar de amarla Voy a quererla Voy a adorarla Porque no puedo Porque no puedo Dejar de amarla Porque siempre Tengo que dejar Tengo que dejar De ponerme así Porque es imposible Es vivir sin ti Tras de estar Más cerca de ti Sé que tú conmigo Te sientes feliz Voy a dejar De discutir Contigo Quiero que todo Quede en el olvido Porque siempre Que peleamos Tranquilo Yo me siento Pienso en ti a cada momento Yo no sé Por qué será Porque siempre Que peleamos Tranquilo Yo me siento Pienso en ti a cada momento Yo no sé Por qué será Voy a quererla Voy a adorarla Porque no puedo Dejar de amarla Voy a quererla Voy a adorarla Porque no puedo Dejar de amarla Oye Se soltó Te oro Te lo Escucha dulce amor Yo soy Tu enamorado Te vengo Loco de amor Con el corazón En las manos Despierta No duermas Más Es bueno Que tú Escuches La triste Realidad De un pobre Diablo Que sufre Que soy Yo Hay día Que me Emborracho Disque Pa' calmar Mis penas Y en cada Copa Que alzo Más Te recuerdo Morena Si no Me puedes Creer Dime Que va a ser Conmigo No sé Amor Amor Mujer Dame la receta De la vida Hombre Si tú Si tú supieras Amor Cómo me siento Durmiendo Solo Sabiendo Que tú Eres Mía Sabiendo Que tú Eres Mía Y no sé Cuándo Vendrás Sabiendo Que tú Eres Mía Sabiendo Que tú Eres Mía Y no sé Cuándo Vendrás Y pasa El tiempo Amor Yo Sigo Esperando Un día Que tú Te decidas Un día Que tú Te decidas Arrancar Mi soledad Un día Que tú Te decidas Un día Que tú Te decidas Arrancar Mi soledad Y tú Bien Sabes Lo mucho Que sufrí Para lograr Tu amor Y no te dejo A ti Sabes Mi vida Y yo te quiero A ti Ven Calma Mi dolor Y no puedo Dormir Y no te olvidaré Nunca te dejaré Por siempre Te quedaré Contigo moriré Y si era corazón Estar junto a ti Pegadito A tu cuerpo Para poder dormir Paso la noche Pensando En ti Mi vida Siento hambre Siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas De llorar Siento hambre Siento frío Y mi corazón vacío Siente ganas De llorar Amor a mí Recuerda que en la cama Tu aroma se quedó Pegado en la almohada Y eso mi vida Me hace recordar Más felices momentos Pero ahora no estás Llega donde tú estás Te acaricia Con quien se reirás Tú recordarás No sé a dónde andás No sé a qué hora vendrá No sé si piensas en mí No sé si me dejará Hace rato Hace rato la estoy esperando ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene ya? Mi son está cansado mirando Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes Me van a ver llorando Ay querida Ay querida Ay querida Ya no me digas Que no me estás amando Ay querida Ay querida No piensas no piensas más Y regresa ya Tú eres quien me da La felicidad Ay caramba Ay caramba Ay caramba No te quiero perder Pasé mucho trabajo por ti Ay no me quieras matar el corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir sin tu amor Ay me da miedo Y aquí estoy sufriendo Ay querida Ay querida Y mi alma casi se está muriendo Ay querida Ay querida Ya no juegues más Y ven para acá En un rinconcito Te voy a esperar Ay caramba Ay caramba Ay caramba No te quiero perder Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo arbolando Yo siento un dolor en mi pecho Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho Me mata Me mata Me mata Me mata Ya no aguanto más Es de soledad Es de soledad Más a mí me mata Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daños Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho Más a mí me mata Mi amor Tú te has robado Qué importa Qué importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo del mundo de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo El vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio Sí El vicio de tus labios El vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas Esa es tu vida Pégame tu vicio El vicio de tus labios Yo no tengo suerte Yo no tengo suerte Soy un desdichado Y una mujer ajena Estoy enamorado Imposible es El que ella me quiera No puede amarme Porque ella es ajena Dicen mis amigos Que de este encanto Cruel Es que es que siento En mi En mi Pero verla pasar Y para soportar Y para soportar Sigo bebiendo así Y ella al verme Tomar Se desespera Y ella me dice Y ella me dice Amor Por Dios No me va Estás escuchando Las mezclas de Como dulce melodía Esa noche Un hombre penetró En mis sentidos Y se metió Cara dentro Tan adentro Que por eso Salir no he podido Me coloqué Como si fuera Alto de magia En un espacio Colorido Imaginario Si cuando Entra el deseo De mis ansios Te rojo Y me he decidido De tus tíos labios Esta noche Descubrí Las emociones Bajo tu hechizo Y tus gemidos Excitantes Quedé asombrado Por aquellas sensaciones De tanta amar Que si te veo En cada frase Vamos a hacer En lo adelante Una antología De caricia De lo mejor De la primera noche Cuando allí Medite la primicia Vamos a hacer En lo adelante Una antología De caricia Repetición De más Menores Del amor Que endulza Nuestras vidas Aún yo guardo Mi pudor El dolor De tu primera vez Un dolor Que supa miel Y una piel Que grita Ay, ver, endulzame otra vez Ah Cuando me sal Otra vez Vuelva ya tú Ay, mujer Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios Mi refugio Que me dejan ebrio De tanto besar Ay, mujer Tu risa Mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crecer Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Ven a señalar Y vuela sobre el mar Lo máximo Lo máximo Producción Llevas amor Si así no quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te dejo entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Ni tú lo verás Con la aventura Que tuya tendrás Será tu cárcel Y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy dejáis Que cambiará Más de mil cosas Mejor tendrás Pero un cariño Sincero jamás Ay, qué amor Tan bonito Ella tiene el corazón Más puro que el de un niñito Yo sé bien Que tú eres buena Aunque digan Que eres mala Pero no tengas temor Porque hasta de Cristo habla Si Dios con ser tan puro Hablan de él Que no digan de ti Que eres mujer Que es una bebe cerveza Pero tú sí Cuando no haya ramos Bebe mami Deja que tú veas el mundo Hablé de ti Y con quien tú me quieras Yo soy feliz Dame un abrazo mami Véndame a mí Que si ahí estoy Ñoñito Es desde ti Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñito Ñoñato Ñoño y yo Somos los dos Ñoñitos Y porque yo sea ñoñito No es que me van a amarrar Ayer estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ayer estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y no ven Dile que la quiero ver Hay amigos y no ven Dile que la quiero ver Me buscaba en toda parte Y no la pude encontrar Me buscaba en toda parte Y no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y no ven Dile que la quiero ver Hay amigos y no ven Dile que la quiero ver ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará? La que me ha enseñado a amar La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigos y no ven Dile que la quiero ver Hay amigos y no ven Dile que la quiero ver Déjame porque hoy amanecí Que ni conmigo mismo quiero estar Porque ya ni Dios sea piedad de mí No hago más que beber Y recordar Mi muchachita bonita La que me daba su amor Mi prendecita chiquita Tan graciosita Que hoy se fue Sé para siempre Tú estás aquí a mi lado Por más que la llamo Mi mami no viene Sírveme, mozo, bebida Es plan de lo que yo siento Esto que yo llevo dentro Está acabando mi vida Si un día te encuentras con ella Y te pregunta por mí Dile que yo estoy aquí Esperando a que ella vuelva Dile que yo no la olvido Que ella es mi mami adorada De lo que siento en mi alma Solo ella tiene el alivio Dile que vuelva conmigo Que yo no he cambiado en nada Que no me dé más castigo Que regresé a su morada Regresa, regresa mami Ven con tu papi Regresa mami Ven con tu papi Si te hablan de amor, mami di que no, que solo me quiere a mi Que aunque yo no estoy a tu lado amor, tu naciste para mi Que en tu corazón solo mando yo, que soy el que te domina Por eso vuelve a mi, porque yo sin ti, mami no quiero la vida Para que quiero vivir, si no estas conmigo amor Por eso si no estas aquí, yo soy presa del dolor Vuelve a mi mi amor, mami vuelve a mi Dame tu calor, ven hazme feliz El tanto creer a esta mujer, esta acabando conmigo Mami vuelve a mi, hazlo por favor, no me dejan tu martirio Dame un poco de tu amor, mira que lo necesito Mami déjate querer, que el amar no es un delito Vuelve a mi mi amor, mami vuelve a mi Dame tu calor, ven hazme feliz Oye Una mujer que destroza mi amor, una mujer que me ha robado todo Una mujer que destroza mi amor Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Te enamora Te enamoro y te enamoro, te digo palabras bellas Te enamoro, te enamoro, te digo palabras bellas Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi amor Esa mujer, esa mujer, esa mujer que me robó mi alma Deja que sigan hablando y no le pare Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Deja lo que es que la lengua no tiene freno Pero mientras yo más habla, más nos queremos A todo el que critique a un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe secarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estas lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Música 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 Allí me travesa a pensar en la chatúa Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé, le entregué todo mi amor, toda la vida Que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor, hacen sentir mi corazón de amor profundo Vengo de allá, vengo de allá y ahora me queda de su familia Me trataron bien, me entreguen el amor, esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Ya llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ya llegó tu macho, el que te domina Oh mi Dios, cuánto te aclamo, que me ayude a escapar Oh mi Dios, cuánto te aclamo, que me ayude a escapar Arrancarme esta mujer, de mi pensamiento Tengo el corazón herido, dejando sufrir Creo que yo no me merezco sufrir, creo que yo no me merezco sufrir tanto así Yo no sé por qué en la vida, tengo que llorar por ti Ya no aguanto este tormento, mujer vuelve a mí Ya no aguanto esta pena, que llevo en mi pecho Yo la tengo aquí sembrada, como un árbol viejo Me duele en el corazón, yo no sé lo que me hizo Es de mover a mí Que desde que se marchó, no puedo dormir Si les traigo por ti, si les traigo por ti Te pregunto a mi vida, por qué subo por ti Si les traigo por ti, si les traigo por ti Te pregunto a mi vida, por qué subo por ti A por tú te crees que es fácil, tan solo Yo me estoy muriendo, es No sé para qué seguir viviendo más Vivir no podré en tanta soledad Tanto que yo he sufrido con mi morena y no me quiere Es que no se das cuenta que sin sus huesos mi amor se muere Por más que yo he tratado, yo no comprendo a las mujeres Llevo una pena en el alma, que conmigo está acabando Por culpa de las mujeres, que poco a poco me están matando Cuánto pasamos los hombres, por culpa de las mujeres Es que ya creen que uno es tonto, cuando ven que uno la quiere Se soltó Teodoro Ya mi pobre corazón, no soporta otra amargura Esta mujer me tortura, sin ninguna compasión Me voy a llorar mi pena, me quejo porque me duele Yo voy a morir queriendo, una que a mí no me quiere Ya encontré miembra, miembra de verdad Ya encontré miembra, miembra de verdad La mujer más linda y dulce de amar La mujer más linda y dulce de amar Tú vivirás conmigo, sí, toda la vida Juntos viviremos, mami De maravilla, pero es así, mami Pa' que me quiera, pa' que me quiera, pa' que me quiera a mí Pa' que me quiera, pa' que me quiera, pa' que me quiera a mí Yo a ti te buscabas por el mundo entero Yo a ti te buscabas por el mundo entero Y hasta a mis amigos le daba dinero Y hasta a mis amigos le daba dinero Porque estaba solo así que iba a ser Yo no quería a nadie si no eras tu mujer, si sino a mí Pa' que me quiera, pa' que me quiera, pa' que me quiera a mí Pa' que me quiera, pa' que me quiera, pa' que me quiera a mí Me duele el alma por esa ingrata, está sufriendo mi corazoncito Esa malvada es la culpable, que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando mi pobre alma, de ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él, es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy, con esta angustia no podré vivir Por la agonía que hay en mi interior, estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore, ni en vez de flores Lleven mi romo para el cementerio No quiero llanto, sobre mi tumba Cerveza y romo, es lo que quiero Porque el que muere, por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Aquí estoy tomando, me siento muy triste Aquí estoy tomando, me siento muy triste Porque mi mujer me dejó solito Porque mi mujer me dejó solito Yo me la llevé a este muchachito Yo me la llevé a este muchachito Vivíamos jugando en la cocinita Vivíamos jugando en la cocinita Ahora tú te fuiste y me dejaste sin saber por qué Si estuve contigo siempre, nunca yo te abandoné Si estuve contigo siempre, nunca yo te abandoné Y me vuelvo porque te fuiste Siempre te di lo que pediste Ahora dame un chance, por favor, te necesito Ahora dame un chance, por favor, te necesito Si no me mato, si no me mato Si no me mato, si no me mato Y no me mato, sabes que tu macho Estaba orfanito, sabes que tu macho Estaba orfanito, porque tu mujer Me está abandonando, porque tu mujer Me está abandonando, si por ti en la vida Vivo trabajando, si por ti en la vida Vivo trabajando, eres la mujer Que salva mi vida, eres la mujer Que salva mi vida, pero mi esperanza Y mi vitamina, tú eres mi esperanza y mi vitamina Ahora de noche en nuestra cama no puedo dormir Porque me hace falta que tu cuerpo esté cerca de mí Porque me hace falta que tu cuerpo esté cerca de mí Y me muero porque te fuiste Siempre te di lo que te diste Ahora te luchaste por favor te necesito Ahora te luchaste por favor te necesito Si no me mato, si no me mato, si no me mato, si no me mato Vuelve por favor por tu gallinita Vuelve por favor por tu gallinita Si no me mato, si no me mato, si no me mato, si no me mato Y mira que se muere tu pobre pollito Mami no me miraste de modo, con pena Con pena, que en el corazón no se manda Yo quiero que entiendas Que ya por ti no siento nada Que te he borrado de mi alma No soy tan bueno, no lo piensas Ya me molesta tu presencia La quiero a ella, vivo por ella Sin ella no puedo vivir Ella es mi estrella, mi única dueña Con ella me siento feliz Perdóname, si soy tan claro Pero no te amo, más vago a ti Me voy a ir, para otra tierra Junto a la hembra, que soy feliz Un beso de despedida Todo es silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado Tenerla prendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto Y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desargarle a que me niegue su amor Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Tú, cuando te fuiste, tú me dijiste que volvería al otro día Y ya van veinte corazón, y ya van veinte dulce amor Mami, no me maltrate si tú sabías que no volvía al otro día Porque mentiste corazón, porque mentiste dulce amor Vuelve, no seas malita, que tu casita se está cayendo y yo no tengo Quien me bese, quien me acaricie, quien me apriete Vuelve mami con tu papá, con mi morena, con tu papá Que estoy enfermo, casi no duermo Regresa mami, ven que te espero Vuelve mami con tu papá Vuelve mami con tu papá Regresa chula, con tu papá Vuelve, que no resisto Seguir viviendo en este infierno Segura mami, que me acaricie Que me lloye, que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro Lo máximo produjo Muchachita loca Muchachita loca ¿Por qué me tratas así? Tú me descontrolas Y así no puedo seguir Amándote tanto Con todo mi corazón Y tú me desprecia No sé cuál es la razón Muchachita loca Dueña de mi vida Dame más cariño Cuando te lo pida Tú sabes que tuyo soy Haz conmigo lo que quieras Y no me plieges tu amor Si no quieres que me muera Si muero voy a salir Andando por tu casita Y tú me escucharás decir Aquí estoy mi muchachita Para que sepa que yo te quiero Y no te olvido morena Que de mi cuerpo y mi corazón Tú sabes que eres la dueña Dale un abrazo, dale cariño Dale un besito a mi alma Que este dolor que yo siento Mami, dale un besito Se calma, se calma, se calma, se calma, se calma Anoche me amargué Con una herida en el pecho Me acosté La noche entera despierto Me pasé Yo no sé Qué me pasó Anoche Que la vi Yo le hablé Y me miró Como el que no me conoce Y sufrí Ella acabó su mirada en mí Y fue su mojo puñalada que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón me sangraba a mí Hoy yo sé Hoy yo sé Que hombre no muere de pena Y de amor Que yo no me moría anoche De dolor Cuando mi mami abrazaba La vi Y de verdad lo besaba Gente a mí Yo quería tener dos alas Yo quería tener dos alas Y volar Para no ver a mi amado Con mi diva Anoche Me amargué Con una herida en el pecho Me acosté La noche entera La noche entera despierto Me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía Besarse Creí que me desmayaba Al mirar Mi mami dándole un beso A mi rival Y pensé Que maldades que yo he hecho Que me paga con desgracia Lo que la hice feliz Oye Deja fui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben Que se soltó todo Yo no creo en nadie Yo no tengo amigos Yo dudo de todos Hasta de mí mismo Mis amigos son Unos traicioneros Son amigos míos Si tengo dinero Pero si no tengo Me dan la espalda Se ríen de mí En mi propia cara Sufren cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo en mi madre Y en mi amada Porque ellas son Mis dos amores Porque ellas son Por quien yo vivo Si estoy enfermo Cuidan de mí Con mucho amor Y con cariño Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre me cuida Y me abraza Mi mujer me mima Y me besa Mi madre resta por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Mi madre resta por mi vida Mi mujer de noche Me aprieta Que Dios bendiga Y Dios creia Y Dios creia Mi Dios creia Por quien yo vivo En esta tierra Andan diciendo por ahí que yo soy malo Andan diciendo por ahí que yo soy malo Y yo no veo que es lo que yo hago Y yo no veo que es lo que yo hago Andan diciendo por ahí que yo molesto Andan diciendo por ahí que yo molesto Pero yo a nadie le pido un peso Pero yo a nadie le pido un peso Yo lo pido, yo lo pido, yo lo pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Te están diciendo mami que soy borracho Te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido a mantenerla, pero no pido a mantenerla Yo pido, yo pido, ya no pido Yo pido, yo pido, ya no pido Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Cuando yo la veo, se me enfrigue el alma Y si ella me mira, siento apuñalada Y si ella me mira, siento apuñalada Y se están clavando en mi corazón Siento mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo, mami, me muero de amor Y le digo, mami, me muero de amor Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Mami, mami, me muero de amor Y entrégate a mí Mami, me muero de amor Y entrégate a mí Mira que este macho se muere por ti Mira que este macho se muere por ti Tú eres la mujer que prende mi vida Tú eres la mujer que prende mi vida Entrégate a mí Y vámonos pa' arriba Entrégate a mí Y vámonos pa' arriba Ay, ya te daré Todo lo que tú quieras Vamos a juntar Percibir la tierra Y vamos a dejar El alma de una estrella Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Sabe que tu amor Pertenece a mí Sabe que tu amor Pertenece a mí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Ay, mi chula, ven a mí Y ponte bien aquí Yo no quisiera morir, mi amor Sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir, mi amor Sin yo tener una oportunidad De que me denchen de amor De que me denchen de amor Cuando muera ir al cielo en paz De que me denchen de amor De que me denchen de amor Pa' cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana Amor, tú tienes la culpa Si yo me muero mañana Amor, tú tienes la culpa Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué pasa, mi niña? Mira, estoy aquí No quiero morir, no quiero morir Ahora, señor, te pido un favor Señor, te pido un favor No quiero morir ahora Yo solo quiero morir, no quiero morir Yo solo quiero morir, no quiero morir Yo solo quiero morir, no quiero morir Hoy he venido a decirte Todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor, déjame entrar En tu corazón bonito Que yo le quiero adornar Damas de arbolito Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer A ti yo te llevaré A un lugar del mundo escondido A donde caiga la lluvia Y moja tu piel de bendición Quiero que el sol que no alumbre Ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté soplando No bañe de vida, corazón Por favor, déjame entrar En tu corazón bonito Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Ay amor, yo no lo puedo negar Que yo estoy loco por ti Te recuerdo a donde quiera Y mi vida me la paso caminando Y mandando por las calles Jodando la carretera Y las noches yo me la paso soñando Que te tengo junto a mí Y tus labios te besando Y que el sol penetra por la ventana Y que se despierta el niño Cuando ya es por la mañana Y como me voy a hacer Como vivo sin ti Yo te quiero mujer Solo soy para ti Te amo tanto a mi amor No me dejes morir Que no se lo quieres Y dime qué puedo hacer Para estar junto a ti Lo que quiero es querer Para ser tan feliz Estoy dispuesto a morir Siempre se hizo morir Lo que quieras mujer Yo quiero una noche Un poquito contigo Yo quiero olvidar Lo que yo he sufrido Yo quiero una noche Un poquito contigo Yo quiero olvidar Lo que yo he sufrido Ay mujer Dime qué es lo que me has hecho Cuando te siento cerca De la vuelta a mi cabeza Ay quisiera Corazón salir corriendo Y tracharte entre mis brazos Comerte como una fiera Y pasarme De ahorita una noche entera Basando tus lindos labios Que son como una llena Ay mujer Te amo tanto demasiado Estoy dispuesto a soportar De que tú me da una pena Y no puedo resistir Estás lejos de mí Yo no puedo seguir Aguantándote así Tu favor mami Ven y hazme sentir Solo soy para ti Ay dímela corazón Siempre te lo seguir Maltratándome así Conmigo por favor Dímela de una vez Que no se lo quiere Yo quiero una noche Si por ti Yo quiero olvidar Lo que yo he sufrido Yo quiero una noche Un poquito contigo Yo quiero olvidar Lo que yo he sufrido Hace tiempo que vivo con ella Pero siempre vivimos peleando No comprendo yo no sé por qué Sin el fondo no estamos amando El dolor que yo llevo en mi pecho Es tan grande que me está matando Porque yo me pregunto por qué Todo esto que no está pasando No sé ¿Por qué señor? ¿Por qué la vida no hace tanta maldad? Dime si es que Alguna culpa tenemos que pagar No puede ser Que en tanto tiempo no haya felicidad Pero No sentamos con gusto a hablar Todo lo que nos está sucediendo Abrazada con ganas de llorar Y de repente salimos discutiendo Esto es algo sin explicación Si siempre nos vivimos queriendo Yo me siento tan triste mi amor Que de noche ya no me da sueño No sé Ay mi señor Baja del cielo dime qué voy a hacer Porque la quiero Y yo no quiero perder mi mujer Si ella no está Mejor la vida quisiera perder Pero Y por qué los míos dime Cuánto problema En esta vida Y por qué los míos dime Cuánto problema En esta vida Espera Y por qué los míos dime Cuánto problema En esta vida Y por qué los míos dime Cuánto problema En esta vida Me dijiste cuando yo te enamoré Que tú eras una muchacha que no eras mujer Me dijiste que nunca tuviste nadie Nunca plenty en la vida pero ahora no sé Quien te engañó mujer Quien te engañó mujer Quien te engañó Quien te robó la florecita de amor Quien te engañó mujer Quien te engañó mujer Quien te engañó Quien te llevó la florecita de amor Es verdad mi vida que te quiero mucho, que te amo sinceramente, que no sé ni qué hacer Es verdad te prometí aquella noche, que me casaría contigo pero ahora no sé ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó? ¿Cuál fue ese hombre que te hizo mujer? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó? ¿Cuál fue ese hombre que te hizo mujer? De ti, de ti, de ti me emocioné, que ahora yo no sé qué va a pasar mujer De ti, de ti, de ti me emocioné, que ahora yo no sé qué va a pasar mujer Dime por qué, por qué te sentiste mal, porque anoche contigo quería jugar Quería jugar Yo no sabía que te iba a poner así, porque un beso, un beso solo te di Solo te di, solo te di, ay no fue mi culpa Es que te amo, es que te amo, es que te amo, cuando lo dices Es que estoy emocionado Porque a tu amor, porque a tu amor, eso quise ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? Solo quería darte cariño ¿Por qué no lo dijiste? 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 ¿Por qué no quiero verte guapita? Mi corazón, por favor discúlpame Pero no puedo estar a tu lado sintiendo tu piel Siendo por dentro algo que me va a quemar Y solo mis manos, por tu cuerpo, quiero pasar Quiero pasar Cuando estoy junto a ti Con tu amor, con tu amor, te andas feliz Ay amor, no me culpes Es que te amo, es que te amo, cuando lo dices ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? Porque yo no lo sabía ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué te lo dijiste? ¿Por qué te lo dijiste? ¿Qué tan mal tú te sentías? A la casa A mí Este es más chico otra vez Vaya tú, vaya tú Fracaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Te pensaba muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamoré, me enamoré Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa, no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mamá, ay mamá Qué hago yo En esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay mi amigo Ya tú no allí No te lo dejes Ay, me enamoré Y vaya tú, y vaya tú Pa' ti Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está corriendo Correo ahí, porreo ahí Correo ahí, porreo ahí Pero dime, mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te adquiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones No me abandones Corazón Te sigo amando Hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay mi madre Qué grande Se enamorará Es decir Na, 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 na Me enamoré Me enamoré Yo no sé Cómo fue Me enamoré Me enamoré Yo no sé Cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida así Si, ay mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré Me enamoré Yo no sé Cómo fue Me enamoré Me enamoré Yo no sé Cómo fue Me enamoré Me enamoré Yo no sé Cómo fue Me enamoré Me enamoré Cómo fue Me enamoré Me enamoré Yo no sé Cómo fue